Hay en mi corazón una emoción al saber que tú vives en mi interior, puedo con amor reflejar tu luz. Cristo, mi destino, mi futuro están en ti. Vivo para amarte, para darte lo mejor. Tu voz se oirá y todos verán que eres Dios de amor. Todos confesarán y declararán que eres el Señor. Cristo, mi destino, mi futuro están en ti. Vivo para amarte, para darte lo mejor. Cristo, mi destino, mi futuro están en ti. Vivo para amarte, para darte lo mejor. Cristo, mi destino, mi futuro están en ti. Vivo para amarte, para darte lo mejor. Cristo, mi destino, mi futuro están en ti. Vivo para amarte, para darte lo mejor. Cristo, mi destino, mi futuro están en ti. Vivo para amarte, para darte lo mejor. Cristo, mi destino, mi futuro están en ti. Vivo para amarte, para darte lo mejor. Cristo, mi destino, mi Venezuela. Feo Salvo. Gracias.